Desde que se produjo la desaparición de mis hijos, mi familia y yo nos hemos mantenido al margen de las decisiones que se iban tomando, comprendiendo que la no intromisión en la misma favorecía el que se pudiera hallar el paradero de mis hijos. Aunque en ocasiones no entendíamos ni compartíamos algunas de las decisiones tomadas, siempre supimos respetarlas y guardar silencio. Guardamos silencio también ante el grave error de la técnico de la policía científica. Hoy hace un año, un mes y ocho días que mis hijos fueron asesinados y quemados por el ser más despreciable de todo el universo. Y por desgracia su padre, José Bretón. Y ya no puedo ni quiero guardar ni un minuto más de silencio. Para quien no se haya dado cuenta, José Bretón, aparte de un asesino presunto para la justicia, es un perfecto manipulador. Todos sois testigos de cómo manipuló al cura de la prisión y cómo sigue manipulando a la opinión pública a través de su abogado. Antes con unas cartas y ahora valiéndose de los restos óseos de sus propios hijos. Cartas y demás actuaciones del mismo, de las que se hacen eco inmediatamente casi todos los medios de comunicación. Un individuo doblemente asesino tiene más peso cuando habla que el dolor que la muerte de mis dos hijos me ha causado a mí, a mi familia y a toda una sociedad. Parece que basta que Bretón o su abogado digan cualquier estupidez para provocar que los poderes públicos tiemblen. La prensa se haga eco de todo ello y el miedo no sé a qué paralice todo el sistema. Estoy harta de escuchar tonterías, como que mis hijos no pueden enterrarse hasta que no haya sentencia firme. Y mentiras como poner en duda la cadena de custodia de los huesos, que está más que acreditada. Lo que están haciendo con estos comentarios, tanto su letrado como la médico que no antropóloga Josefina Lama, es retrasar la entrega de los restos de mis hijos. Señora Josefina Lama, sea al fin un poco humilde y reconozca que no estaba capacitada profesionalmente para identificar si unos huesos quemados eran de origen animal o humano. Y deje de atacar tanto a la cadena de custodia como a la impecable investigación policial llevada a cabo por sus compañeros de Madrid. A día de hoy, José Bretón ostenta su calidad de presunto asesino. Para mis hijos, Ruz y José, ya no existe presunción alguna de nada. Es un hecho y una realidad que fueron asesinados. Y todos, a fecha de hoy, sabemos cómo, cuándo, por qué, dónde y por quién. ¿A qué tengo que esperar para enterrar a mis hijos? Que yo sepa, no ha habido ningún proceso por asesinato en el que el cadáver tenga que estar en la vista del juicio. Según mi abogada, no existe ningún impedimento legal para terminar con esto. No entiendo el temor que muestran los poderes públicos en general a que mis hijos puedan descansar en paz cuanto antes. ¿Dónde están sus derechos y los míos? Tampoco entiendo de leyes, pero sí de sentido común. Y ese sentido común me lleva a no comprender muchas cosas. ¿Cómo es posible que quien ha manipulado el teléfono de Bretón borrando llamadas no esté imputado? ¿Cómo es posible que todos los que han mentido sigan con sus vidas sin que la ley les llegue? ¿Cómo es posible que mi madre, mis primos y los que nos apoyan estén unos pendientes de juicio por coacciones y otros de prestar declaración como imputado? ¿Cómo es posible que contra una técnico de la policía científica que comete un error tan grave únicamente se le haya abierto un expediente disciplinario, cuando tendría que estar imputada por su negligencia? ¿Es que los poderes públicos no funcionan? ¿Tengo yo que iniciar todas las denuncias ante el mal funcionamiento de este sistema? ¿Tengo que tener fuerzas para esto también y medios económicos para sustentarlo? ¿Es esto justo? No hablo solo desde el dolor como madre, sino desde la impotencia, por tanto desacierto, incompetencia y falta de empatía en general con quienes somos víctimas, primero mis hijos y después esta familia. Solo quiero enterrar a mis hijos. Yo los parí y tengo derecho a enterrar lo que el desgraciado de su padre ha dejado de ellos. Pido algo que es justo y quiero creer que existe algo de justicia en este país. Así, viendo lo que está ocurriendo en el caso de mis hijos, no me sorprende que haya gente que en determinadas circunstancias se tome la justicia por su mano, porque es de lo que me entran ganas a mí y a mucha gente que me apoyaría sin la menor duda. No voy a consentir que los restos de mis hijos permanezcan por más tiempo sin sepultar, porque el único fin que pretende José Bretón con esto es perpetuar su maltrato hacia mí. Los restos óseos recogidos en la hoguera han sido examinados por nueve peritos y todos han llegado a una conclusión única. Repito, los huesos han sido más que examinados y no cabe ni ya ningún examen más. Se le han realizado reportajes fotográficos y videográficos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que estén metidos en una caja en las dependencias del juzgado. Pido públicamente y hago un llamamiento a la Administración para que me entreguen con la mayor celeridad posible los restos de mis hijos y que la justicia siga su curso contra el presunto asesino, porque puede hacerlo perfectamente con los restos de mis hijos descansando en paz. Al señor Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, y que en su día me llamó y me dijo que contara con él para lo que necesitara. Al señor Juan José Primo Jurado, subdelegado del Gobierno en Córdoba, que me escribió en su día. Al señor Enrique Pérez Viguera, subdelegado del Gobierno en Huelva, que igualmente me ofreció su ayuda. Y de paso al señor José Chamizo, del fensor del menor y del pueblo andaluz, que no ha hecho absolutamente nada por mis hijos ni por mí. Les pido a todos encarecidamente que medien para que me sean entregados los restos de mis hijos, Rú y José. Acudiré a donde sea preciso para que se escuche mi petición y pido ayuda para terminar con esta sin razón. No poder enterrar a mis hijos después de más de un año de ser asesinados es simplemente inhumano.